Horóscopo de Aries para hoy, sábado, 13 de julio de 2024. Nadie te va a solucionar tus problemas y ellos solos tampoco van a desaparecer. No te fíes en absoluto de quien trata de quitarle importancia a los asuntos. Atraviesas momentos de debilidad física que te dificultan llevar adelante los trabajos que tienes pendientes. Es muy interesante que cuides mucho tu salud. No te preocupes ni te obsesiones con una cita que te está esperando, sin duda estarás a la altura de las circunstancias porque te has preparado bien para ello. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.